Muy buenas a todos hermanos de acero, bienvenidos a otro video más de Por Honor y vamos a ver o vamos a reaccionar en realidad a las nuevas armaduras que son de la mid-season, ya comenzó la mitad de temporada de la primera temporada del año 5, con la cual tenemos el nuevo evento que es de la alianza quimera, que después vamos a hablar de eso porque seguramente va a empezar a salir información sobre todo lo que es el lore, ha vuelto taubegini, así que bastante hypeado por eso estoy muy curioso realmente de ver que pasó con la historia de taubegini que es lo que se trae entre manos y demás, pero bueno, al menos se sabe que va a ser realmente el líder oficial de la alianza quimera, es lo único que se sabe pero bueno, después vamos a hablar en eso en otro video, así que voy a reaccionar a las nuevas armaduras porque no las he visto me retrasé un día eso sí, porque bueno, me tuve con unos problemas y recién ahora me pude sentar en la PC, así que vamos a ver de qué se trata y ver cuál voy a intentar conseguir y cuál no pero bueno, así que vamos a comenzar let's go gente, recuerden que tenemos armaduras cruzadas así que bueno, comenzamos como siempre con los caballeros bien, el guardián ahí bien, parece una malla como la de grifo interesante me gusta el guardián a ver la Pescekeeper pacificadora bueno, tiene el mismo mayal que el guardián me gusta como queda la cota de malla el incredibilis bueno, yo creo que a los a los caballeros le va a quedar todo bien le va a quedar todo muy bien estas nuevas armaduras qué bueno, qué bueno me gusta la falda del gladiador la parte de atrás muy buena bien, creo que voy a intentar conseguir a esa el Black Triox bien, son como las armaduras base son variaciones de las armaduras base ok, interesante ah, Astrea tiene nueva nueva armadura bien, pero esta no es de la base ok ahí está el grifo bueno, con grifo no me asombra nada porque ya tiene todas las armaduras cruzadas así que prácticamente no no me llama la atención oh, mirá qué linda la del justiciero me gusta, eh bueno, me vienen gustando en general ahí tenemos al Conker mmm no está mal la del Conker pero como que pum, ahí mucho mucha cota de malla de una sola vez tal vez un poco más de de mezcla le falta pero bueno es la primera hay que aclararte que es la la primera las primeras, perdón armaduras cruzadas que va a tener For Honor y seguramente más adelante tengamos más así que bueno, estos seguramente sean lo más básico que han hecho y después más adelante veamos algunas armaduras más complejas bueno, aquí tenemos la del Raider que era la que se había visto se había visto bueno, hace unos meses atrás no, unas semanas perdón que digo meses bien me gusta la del Raider ahí con no me gusta el conjunto completo pero me imagino con algunas combinaciones Berserker mmm el casco no me gusta gente es algo que hace rato los los cascos o cabezas del Berserker no me vienen gustando la parte del pecho está buena uh mira el Celta que bien que le queda me encanta me gusta me gusta mucho el Celta la chamana bueno está bien está bien a ver el ay no que es eso my god no me gusta el Shormung yo me esperaba algo más potente para el Shormung que lo tengo ahí en reputación alta ya lo abandoné porque no tengo más nada que conseguirle bueno ahí está el Shormung no está mal pero no sé me esperaba otra cosa el Warlord bien me gusta es como que no sé está raro el Warlord todos con pelos blancos la mayoría eso sí interesante la Valkiria no no me gusta para nada seguiré con el Outfit que tengo creo esperemos que la próxima temporada traiga nuevas nuevas armaduras gente o sea me tiene bastante ilusionado esto de que van a cruzar las armaduras bueno el Kensei veamos el Kensei se había visto en el trailer también en el trailer de presentación y la verdad que no está mal hay muy muy sobrio nuestro amigo el Kensei me gusta me gusta es simple pero está está buena el Orochi mmm no no me gusta mucho no sé la veo como muy igual a las demás a las que ya tiene es muy difícil las armaduras de los samurái la verdad siempre me parecieron que el Shinobi o sea siempre me parecieron las armaduras de los samurái como muy simples por ahí y por y lo que creo es que no se explota lo que nosotros conocemos como los samuráis más tradicionales y creo que tendrían que ir más por ese lado la aramulla la aramulla me gusta me gustan los colores están bien están bien y Tokiri ok después seguramente lo que lo que yo pienso que puede llegar a pasar más adelante porque estas serían como armaduras de la alianza quimera ok así que calculo que la próxima temporada o las próximas armaduras que salgan van a ser armaduras de la orden de orcos así que vamos a ver que tal que tal están van a ser más oscuras seguramente me gusta la nobuji me gusta me gusta mucho ese outfit el shuwoki todavía estamos esperando información sobre el testing ground que por cierto hablando de server test creo que dijeron algo del servidor de prueba después voy a buscar información y le voy a compartir con ustedes así que bueno faltaría solo los wulims a ver que tal los wulims siempre me gustan mucho a ver que tal está este caso bien me gusta está el tiandi nice nice tiandi el shaolin no está mal no está mal shaolin sí están bien a ver nuxia me gustan el de los wulims me gustan mucho los decorados que tienen sobre todo en las telas están muy bien hechos el shanshun que bueno que quedó ya en shun creo que voy por la de shanshun me gusta me gusta mucho y por último llegamos a sanus bueno hasta acá las armaduras las nuevas armaduras o nuevas variaciones estas serían las primeras armaduras quimera y la verdad que estoy estoy bastante emocionado porque me da a entender de que vamos a tener más armaduras tanto como quimera como orcos más adelante y esta idea de cruzar los materiales por así decirlo creo que puede traer cosas muy interesantes más adelante como digo este es la primer el primer intento podríamos llamarlo de armaduras cruzadas yo creo que más adelante van a venir variaciones mucho mejores así que le voy a dar mi voto de confianza o sea en general me han gustado pero creo que se puede mejorar y que se puede mejorar mucho así que espero que más adelante tengamos más variaciones como dije tanto de quimera como de orcos y me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios cual le han gustado más de todas estas armaduras si creen que está bueno hacer esto al menos para traer variaciones de forma más rápida y para también dar un nuevo aire a lo que son los aspectos y las personalizaciones de los héroes así que nada más gente hasta aquel video de hoy me encantó que tengamos nuevas armaduras y nos vemos en el campo de batalla y nos vemos en el campo de batalla y nos vemos en el campo de batalla y nos vemos en el campo de batalla